Primero verificamos que se encuentran las partes completas Deben haber cuatro tubos de las patas Dos tubos Que son la base para la bañera Aquí se encuentran dos patas inferiores para la bañera Con las ruedas Dos uniones para las patas Acá dos soportes para la colchoneta Deben haber cuatro soportes De estos para las bandejas con sus tornillos Las partes las encuentran en el manual de instrucciones Para comprobar si se encuentran completas o no Estos son los dos separadores Las dos bandejas La bañera Su tapón Y manguera Primero vamos a ubicar las uniones Las uniones van ajustadas De esta manera Esta parte es más ancha que esta Entonces esta nos va a permitir Saber Cómo la tenemos que ajustar Enseguida vamos a ajustar las patas Nos damos cuenta que esta parte es diferente A esta de acá Esta es la parte que vamos a encajar Y esta es la parte donde se va a ajustar Al soporte con el tornillo Entonces Esta va a acá Esta debe encajar Igual acá Atornillamos A esta de acá Continuamos con los soportes para las bandejas Con los soportes para las bandejas Con los soportes para las bandejas Continuamos colocando las patas En esta posición Ubicamos el soporte Teniendo en cuenta que esta parte va a quedar hacia la esquina de la colchoneta En este momento vamos a utilizar los tornillos de rosca fina ¡Suscríbete al canal! En seguida vamos a buscar la parte de los tubos que tienen los dos orificios para ajustar los soportes De la colchoneta Si se fijan esta parte no las tiene Aquí tiene los orificios Donde podemos ajustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento podemos proceder a colocar los accesorios Estas deben ir montadas en los pernos que se encuentran aquí y estos pernitos de acá. La tina. Se coloca de esta manera. Tenemos el tapón, la manguera y ajustamos en esta parte de la tina. Ya podemos colocar acá, apoyada. Igualmente, los porta accesorios. Vamos. 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 Vamos.